Música Bueno, pues vamos con este ejercicio de grado superior de sistemas de telecomunicación e informáticos cuyo enunciado nos diría lo siguiente En la instalación de recepción de señal de RTV de la figura se inyecta una señal de 70 decibelio microvoltio en el punto A es decir, aquí y nos dicen que los elementos de la instalación tienen las siguientes características que la atenuación del cable coaxial bueno, primero que tiene una longitud de 10 metros y que la pérdida es de 25 decibelios por cada 100 metros lo que es, aquí tenemos el cable la ganancia del amplificador es de 35 decibelios aquí tenemos el amplificador y la atenuación de la red de reparto es de 22,5 decibelios es decir, esto es la red de reparto bueno, pues tiene una atenuación de 22,5 decibelios y nos van a pedir calcular que, en primer lugar cuánto vale el nivel de señal pero nos lo piden en milivoltio en el punto D es decir, aquí y en ese mismo punto D nos piden también que calculemos el nivel de señal en decibelio milivoltio teniendo en cuenta que trabajamos con impedancias de 75 ohms bueno, lo primero será lo primero será tener muy en cuenta esta atenuación del cable coaxial ¿verdad? que tiene una longitud de 10 metros que como digo tiene una pérdida tiene una atenuación de 25 decibelios por cada 100 metros vamos a empezar trabajando por ahí, ¿de acuerdo? así que vamos a dejar aquí el esquema de fondo del sistema y empezamos haciendo una sencillita regla de 3 pues si por cada 100 metros tenemos 25 decibelios de pérdida en 10 metros tendremos X decibelios lo expresamos así 100 metros partido de 10 metros igual a 25 decibelios partido de X decibelios y pues 100 metros por X decibelios ha de ser igual a 10 metros por 25 decibelios es decir 100X es igual a 10 por 25 es decir, esto queda 250 al final nos va a quedar que X es igual a 250 partido de 100 porque, ¿verdad? estos 100 que están multiplicando pasan dividiendo al final la atenuación del cable es de 2,5 decibelios cuya longitud, recordemos es de 10 metros luego, realmente lo que es fundamental en este ejercicio bueno, en este y en todos pero en este como hay varios datos pues cobra una mayor relevancia es el tener en cuenta toda la información que nos están diciendo si nos están diciendo que inyectamos una señal de 70 decibelios microvoltios quiere decir que la tensión de entrada es de 70 decibelios microvoltios y luego esta X es vamos a decir una atenuación porque hay dos por eso yo a las atenuaciones bueno, yo a las atenuaciones iba a decir que las llamo L no, es que las atenuaciones se denota con la letra L no es que yo lo ponga así, ¿verdad? con L pero como hay dos sí que yo en este caso pues la llamo L sub 1 ¿verdad? esta de 2,5 decibelios esta de aquí luego la otra atenuación recordemos que era la atenuación de la red de reparto que era 22,5 decibelios y por tanto pues lo que nos interesa es la atenuación total del sistema pues será L1 más L2 2,5 decibelios más 22,5 decibelios 25 decibelios la atenuación total y la ganancia de amplificador 35 decibelios 35 decibelios bueno pues si ya disponemos de todos los datos vamos a comenzar a calcular lo primero que nos pedían en el punto 1 que era cuánto vale la tensión en D y cuánto vale la tensión en D de hecho y en una escala muy concreta que es en milivoltio así que vamos a ir poco a poco lo primero de todo la tensión en D va a ser la tensión de entrada es decir lo que entra más la ganancia del amplificador menos la atenuación total es decir sustituimos por los valores numéricos y nos queda 70 decibelios microvoltio más 35 decibelios menos 25 decibelios 80 decibelios microvoltio ¿de acuerdo? que nadie se haga lío aquí porque igual alguien dice ¿y esto se puede operar de esta forma? sí sí porque decibelios a secas es como es como no tener nada es que es adimensional entonces realmente esto es decibelio microvoltio como aquí hay solamente decibelio no pasa nada ¿de acuerdo? otra cosa es que aquí tuviéramos en verdad o tuviésemos mejor dicho decibelio por ejemplo decibelio yo que sé decibelio milivoltio y aquí decibelio microvoltio entonces ya no son unidades compatibles pero en este caso si no hay ningún tipo de problema va a quedar 80 decibelios microvoltio la tensión en D pero no nos lo piden en decibelio microvoltio sino en milivoltio así que vamos a ir poco a poco lo primero que haremos es esta escala logarítmica pasarla a lineal recordemos 10 elevado a 0,05 por 80 decibelio microvoltio que es esto de aquí nos queda 10 a la 4 microvoltios y ahora sí mediante factores de conversión que se puede hacer todo de golpe pero prefiero hacerlo en dos pasos vamos a llegar a la escala que nos piden así que 10 a la 4 microvoltio partido 1 por 1 microvoltio son 10 a la menos 6 voltios ¿por qué? pues porque 1 voltio son 10 a la 6 microvoltios luego al revés será 1 microvoltio pues 10 a la menos 6 voltios ¿de acuerdo? es decir simplemente decimos él 10 a la menos 6 cuando es al revés ¿de acuerdo? entonces microvoltio y microvoltio se va propiedades de potencias por todos conocidas a estas alturas ya ¿verdad? misma base pues sumamos exponentes porque se está multiplicando nos queda 10 a la menos 2 voltios y lo pasamos a milivoltio que es lo que nos pide realmente el problema así que 10 a la menos 2 voltios partido 1 por 1 voltio que son 10 al cubo milivoltios es decir mil milivoltios voltio y voltio se va y nos queda final otra del tema de potencias ya ni lo digo ¿verdad? las propias de potencias vamos que nos queda 10 milivoltios al final y esto sí que nos lo pide el ejercicio nos lo pide en escala lineal y además en milivoltio ya está ya estaría ya estaría hecho el punto 1 no hay más que decir nos vamos a meter ya con el punto 2 ¿verdad? y el punto 2 nos pide realmente lo que nos pide el punto 2 es la potencia en D y nos pide la potencia en D perdón la potencia en D en decibelio milivatio muy importante en decibelio milivatio vamos a ir nuevamente pasito a pasito la potencia la potencia en D aquí será igual al voltaje al cuadrado partido la impedancia y bueno aquí una cosa claro es que son muchos detalles un pequeño detalle muy importante vamos a ver que cuando yo trabajo en escala lineal pues conviene que estén unidades del sistema internacional para no hacernos líos aquí como bueno es escala logarítmica pues nos da un poco igual pero aquí vamos a trabajar en unidades del sistema internacional por eso yo no he puesto aquí el milivoltio sino que he puesto el voltio la tensión en D en voltio 10 a la menos 2 voltios 10 a la menos 2 voltios todo ya al cuadrado porque está al cuadrado partido la impedancia 75 ohms nos queda 1,3 por 10 a la menos 6 vatios pero como digo como digo no nos lo piden en esta escala ¿verdad? nos lo piden en escala logarítmica y además una muy concreta así que vamos a ir poco a poco vamos a pasar primero estos vatios a milivatio porque insisto en esta escala nos lo piden en decibelio milivatio así que estos vatios los pasamos a milivatio si es factor de conversión como hemos hecho aquí ¿verdad? 1,3 por 10 a la menos 6 vatios partido 1 por 1 vatio ¿cuántos milivatios son? pues mil milivatios 10 a la cubo milivatios 10 a la 3 milivatios es lo mismo vatio y vatio se va si operamos nos quedará 1,3 por 10 a la menos 3 milivatios esto es escala lineal pero es que nos lo piden en escala logarítmica así que lo que haríamos es simplemente ya el último procedimiento que es como hablamos de potencia es 10 logaritmos si fuese voltajes recordad que sería 20 logaritmos cogemos 10 logaritmos de 1,3 por 10 a la menos 3 milivatios y aproximadamente nos queda menos 28,86 decibelio milivatio ahora sí que sí ahora ya está en lo que nos pide el ejercicio en esta escala logarítmica y concretamente en decibelio milivatio luego vamos a recopilar un poco hemos dado respuesta al punto 1 que nos pedían la tensión en D pero en milivoltios es decir recordemos que daba 10 milivoltios por tanto es 10 milivoltios y hemos dado respuesta también en verdad a la potencia en D también que nos lo pedían en decibelio milivatio por eso aquí pues nos queda menos 28,86 decibelio milivatio y de esta forma daríamos respuesta a este ejercicio que realmente he de decir que es un ejercicio tipo examen ¿de acuerdo? venga nos vemos en próximos vídeos